Ya, porque la gente ya empezaron a sacar los pomos, mejor vamos a invitarlos a bailar En la nueva guarapera, la nueva guarapera En la nueva guarapera chanquimaniética ¡Qué bonito será el chanquismoy! En la guarapera Mi compadre rojo Cázares ¡Escúchalo! Dame a beber guarapera ¡Ah! De tu sabroso guarapo Dame a beber guarapera ¡Esa noche! De tu sabroso guarapo ¡Venmo con sabor! Guarapera, guarapera Dame a beber de tu fresco guarapo Guarapera, guarapera Dame a beber... ¡Echa a los más niños, dice! Mi canal del bichar ¡Adel con sabor! ¡Así se baila y se goza! La cumbia de la guarapera Niño Ponce ¡Granquismoy! Donde más, donde más, donde más Guarapera, guarapera ¡Venga, dale, Lalo! ¡Y su familia, Flores! ¡Bienvenidos hoy! ¡Que suene, que suene! ¡Echarle sabor! ¡El niño Ponce! ¡Xboy! ¡Mira qué sabor! Esa noche, dicen El que hubiera en Nevada Es el famoso menino Y su club santa rusa Anunciando su llegada Hoy contigo Maldiño Ponce De corazón ¡Qué bonito suenan Los Amores! ¡Cantalo, Maldiño, dice! Publicidad es el rojo Cáceres Niño Ponce Kiss Boy Escucha Baila y goza Con el ritmo Chanky maniático Niño Ponce Kiss Boy G Kiss Boy ¿Cómo dice? de tu sabroso Guarapera Guarapera, guarapera Rigo mi sabor Todos mis chamacos Los carnalitos de Miami Con ritmo y sabor Y después que me jodes Guarapera donde vas cuando acabe de beber Guarapera donde vas, donde vas, donde vas Guarapera donde vas, donde vas A verlo para el niño dice Guarapera donde vas Ya llegamos, ya estamos aquí Aquí es Miseriosos Aquí tengo Chani, voy a morir Guarapera donde vas Niño Ponce Guarapera donde vas, donde vas, donde vas Guarapera donde vas Guarapera donde vas Que suena bonito Chani, Chani Esa noche Guarapera donde vas, 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 guarapera donde vas Niño Ponce Quisboy Cuando acabe de vergar Guarapera donde vas, donde vas, donde vas Guarapera donde vas, donde vas, donde vas Guarapera donde vas Vendemos cachito y hacemos La cumbia de la Guarapera Chulito Guarapera donde vas, donde vas, donde vas Guarapera donde vas Esole Mira que sabor Omar Niño Ponce El famosísimo Chanky's Boys Con ustedes El famosísimo Chanky's Boys Omar Niño Ponce